Para que cesen de una vez por todas las hostilidades y las agresiones de Rusia Todopoderosa sobre la valiente e inerme Ucrania. Para que cesen toda violencia, toda exclusión, que se pueda construir incluso juntos en armonía y concordia una realidad enteramente nueva que establezca de manera definitiva una paz firme y duradera en aquel país. Roguemos al Señor. Gracias.